¿Cómo estás? Este es el vídeo para la luna nueva en Tauro. Una luna nueva habla de un nuevo ciclo emocional, que es cuando el sol y la luna se juntan. El sol es nuestra parte consciente, la luna es nuestra parte inconsciente y dice estamos juntos en esto para recorrer un ciclo emocional nuevo. Pero uno tiene que ver que este ciclo emocional tiene que ver con la energía de Tauro. Tauro es un signo que pertenece al elemento tierra, que es concreto, que habla de los recursos, que habla de nuestros valores, que habla de lo que nos da seguridad y de lo que nos da estabilidad. Y cuando uno ve qué es lo que va a estar pasando con esta luna nueva, tiene que mirar el cielo. Y Urano va a estar entrando a Tauro apenas se haga esta luna nueva, trayendo otra cosa totalmente diferente. Entonces por eso te invito a mi clase de la luna nueva en Tauro, para que vos puedas saber qué es lo que va a traer este Urano, qué es lo que nos va a pedir y cómo conectar mejor con lo que tenemos que vivir este mes, con lo que tenemos que vivir con este tránsito de Urano en Tauro y cómo conectar con las intenciones y con los deseos también. Esta luna en Tauro está gobernada por Venus. Venus está en el signo de Géminis, entonces nos está invitando a relacionarnos, a manejar alternativas, porque el cimbronazo con Urano en Tauro va a ser fuerte. Entonces vamos a tener que manejar diferentes alternativas. Por otro lado, Marte y Urano van a estar en aspecto tenso. Marte y Urano en tensión. Si nosotros no manejamos la ansiedad, si nosotros no manejamos sin impulso, puede haber caídas, golpes, accidentes. Vamos a estar escuchando en las noticias cosas disruptivas, cosas que tienen que ver con el mundo financiero, con la economía, con los valores, con los recursos. Y esto nos va a tomar por sorpresa, porque no podemos predecir lo que pasa con Urano, por ejemplo. Urano va a estar con el momento de la luna nueva, que se va a hacer el 15 de mayo a las 8.48 am, va a estar en el momento en Aries, pasando por su último momento de Aries, que también es un grado crítico, después de 7 años, antes de pasar a Tauro. Pero lo va a hacer inmediatamente. Marte también está en el último grado de Capricornio, porque está por pasar al otro día al signo de Acuario. Entonces hay un momento donde hay mucha tensión, Marte y Plutón también actuando juntos, pero Júpiter y Neptuno nos están ayudando. Entonces hay un momento para plantearse, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que valoro? ¿Qué es lo que necesito? Pero ¿qué es de esto que necesito que requiere un cambio? Eso es lo que nos pide esta luna nueva en Tauro. Entonces es importante, es una luna súper clave, que no sólo trae una luna nueva más, una lunación más, sino que esto va a estar activando muchas cosas y muy diferentes a las energías de Tauro, ¿no? Entonces uno tiene que buscar concreción y estabilidad en el cambio. Va a estar haciéndose en el área de tu persona, si sos ascendente Tauro, en tu imagen, en tu vida, si sos ascendente Géminis, se va a estar haciendo en tu inconsciente. Si sos ascendente Cáncer, se va a estar haciendo en tus grupos, amigos, proyectos y planes a futuro. Si sos ascendente Leo, se va a estar haciendo en tu trabajo, en tu profesión. Si sos ascendente Virgo, se va a estar haciendo en tus creencias y en todo lo relacionado con el extranjero. Si sos ascendente Libra, se va a estar haciendo en tus recursos psicológicos y en temas económicos que tengas con otro. Si sos ascendente Scorpio, se está haciendo en el área vincular, en tu pareja. O sociedades. Si sos ascendente Sagitario, se está haciendo en el área de tus rutinas y de tu trabajo. Si sos ascendente Capricornio, se está haciendo en el área del amor, de tus vínculos, tus proyectos y también tus hobbies y también tus hijos. Si sos ascendente Acuario, se está haciendo en tu familia, en tu hogar. Si sos ascendente Pisces, se está haciendo en tu mente, en tus estudios, en viajes cortos, en las comunicaciones. Si sos ascendente, Aries se está haciendo en tu parte económica y en tus valores, trayendo inicios. Por eso te invito, porque es mucho más compleja esta luna, a que puedas participar de la clase de la luna nueva en Tauro. Que tengo en, por un lado la tengo como producto y por otro lado también te invito a que puedas ser parte de este club, de esta membresía, de esta comunidad, donde todas las semanas explico con mucho detalle qué es lo que vamos a estar transitando y qué es lo que vamos a estar viviendo. Si estás interesada, puedes escribirme a info.losastrosdicen.com y también te voy a dejar un link acá. En esta clase también te indico en qué horario va a ser mejor hacer las intenciones, porque es importante en dónde y qué aspectos va a estar haciendo la luna para que no hagas intenciones en un momento donde no se te van a cumplir. Así que espero que hayas disfrutado este video y que tengas una excelente luna nueva y sé flexible y abrite a los cambios. Gracias.